Hoy día ha salido una ley positiva en muchos de los aspectos. No cabe duda que nos falta seguir legislando en lo que es, yo diría, los temas de una agencia de medicamentos. Me favorece en muchos aspectos al ciudadano que tiene que ir a comprar los remedios. Primero, obliga a tener los bioequivalentes en la farmacia. Esto significa en que el médico está obligado a hacer la receta con el nombre de fantasía, el nombre de fantasía del remedio, pero además con el genérico. Y eso te va a permitir y tú puedes elegir el correspondiente más económico para tu bolsillo. Lo otro positivo para nuestra zona de Melipilla y Talagante es que en aquellos lugares que no hay farmacia, hoy día se va a permitir que estén las farmacias móviles. Hoy día es legal totalmente, una vez que esta ley salga promulgada, en que los medicamentos se pueden fraccionar.